Tengo un pequeño problema que necesito resolver. ¿A quién quiere usted que mate? ¿Qué es esto? Es un huevo. ¿Quiere que mate a un huevo? Le doy mil dólares ahora y tres mil dólares cuando termine. ¡Yo soy un asesino serio! ¡Fuera de mi vista! Parece que usted no es tan bueno como dicen. ¡Asesinaré a ese huevo! ¡Se va a arrepentir del día en que lo pusieron! Así me gusta más. Fue demasiado fácil. ¿Stan?